Vamos rápidamente con Paulina Allende Salazar, el tema de los niños la verdad que es terrible porque del 100% de personas que han dejado su hogar, que ya en un millón 700 mil, más del 50% son niños y entre ellos muchos niños que viajan solos, principalmente a Eslovaquia y a Hungría. Paulina Allende Salazar ya nos escucha desde Ucrania, Paulina. Hola Pauli, un beso para ti y un abrazo a la vista. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días aquí con harto frío, pero qué importa que yo tengo frío cuando ustedes lo que van a ver alrededor mío son buses con gente que quiere salir corriendo de Ucrania y encontrar seguridad, camiones militares en este minuto para la gente que está detrás mío, que no es un mall, pero un mall. Y un día adentro no se puede entrar, están cuidando de alguna manera la intimidad y la necesidad porque han viajado ahora y están muy cansados. Adentro hay cientos de colchones arrumados en el suelo con niños, niñitos chiquititos que tuvieron que viajar desde sus distintas ciudades para llegar a la frontera de Polonia, que tuvieron que viajar a sus papás y que algunos de ellos, algunos de ellos vienen con su mamá o con sus abuelas porque otros han tenido que salir solitos desde sus ciudades o porque sus mamás han tenido que cuidar a sus abuelas o porque han muerto o por distintos motivos. Yo les contaba ayer que esta crisis humanitaria, así como está afectando a los hombres, que en el fondo aquí, aquí, se está diciendo que son carne de cañón porque la diferencia en armamento entre los rusos y los ucranianos es infinita. Y por lo tanto, si la capacidad de resistir de los maridos y de los padres de estos niños que están a mi espalda es la que uno cree que va a ser, esto viene para largo y con muchas pérdidas humanas, muchas más de las que han publicado, muchísimas más de las que han publicado, porque no siempre se publica toda la información y generalmente no es con cifleta. ¿Y qué va a pasar? Que gran parte de esas mujeres que hemos visto salir solas con sus hijos van a ser mujeres que se van a tener que repartir por Europa y van a tener que llevarlos adelante solas más allá de cualquier proyecto de vida original. Yo ayer les contaba que quisimos mostrar la valentía de estas ucranianas que salen con sus niñitos, con sus chiquititos, salen con una bolsa. Eso es todo lo que ellas se llevan, llevan el peso, llevan a su madre muchas veces y tal vez a un papá anciano, si no son solo ellas. Y desesperadas por arrancarse, hacen viajes que a veces son de 3, 4 días y aquí la temperatura es bajo cero. Aquí durante toda la mañana nevó y la verdad que se ven sometidas a situaciones tremendas de ganas. Claro, además de toda la barbarie, la guerra, el frío. Yo me imagino que para ti tiene que estar siendo muy fuerte porque lo que tú dices son familias que tuvieron que separar, familias rotas. Pero además, y esto lo vamos a ver en los próximos años, generaciones marcadas por completo. O sea, una generación que vivió esto de niños, de adolescentes, de adultos. Yo creo que uno no logra recuperarse en el resto de lo que te queda de vida. Pauli, tú tienes una nota con tu vivencia, con lo que ha sido para ti las últimas horas. ¿Por qué no la presentes? Sí, me gustaría que la viéramos. Lo que hicimos fue acompañar a estas mujeres y a sus hijos en el trayecto que sale desde la plataforma número 5 de Libid en Ucrania hacia Polonia. Es para ella la última esperanza de salvar sus vidas y miren cómo lo viven, ella y sus chiquititos. Mira. Ya se habla de un millón y medio de personas que ha salido, probablemente es mucho más. Los cordones humanitarios no parecen ir avanzando y la gente está buscando sus propias salidas ante el riesgo de caída de bombas en los lugares donde viven. Hay varias muestras ya de caída de bombas en zonas de civiles. Entonces, tienen que salir con sus niños, tienen que salir con sus padres, tienen que salir con sus animalitos para buscar rescate. Estamos en el andén 5. Este es el tren que va a llevar en este minuto a toda la gente que está agolpada en la fila allá abajo hacia la frontera con Polonia. Solo en esta plataforma, la número 5, vienen los trenes desde Polonia vacíos para recibir a todas estas familias que necesitan arrancar. Nosotros queremos hacer el viaje con ellos para que ustedes entiendan la necesidad que tienen estas personas para salir de Ucrania ahora. Las fuerzas de colaboración humanitario ayudan a las mujeres a cargar a sus niños. Son prácticamente casi puras mujeres con sus niñitos subiéndolos. Van subiendo en grupos, los van permitiendo entrar en grupos de manera que no se atochen, pero la fila es larga hacia atrás. Llega desde el andén hasta el exterior, hasta afuera de la estación de trenes. Si ya pasó un millón y medio a la frontera, las estaciones de trenes siguen repletas de personas que necesitan salir desde Ucrania. Ellos no saben a qué parte de la frontera van a llegar. Ellos solo se suben al tren y saben que el tren va en dirección a Polonia, pero no saben específicamente a qué puesto fronterizo van a llegar. Solamente se suben. Se suben y cualquier lugar es mejor para ellos, para sentirse seguros, que quedarse aquí. Este tren solo va a salir una vez que esté repleto. Es un tren solo de camarote, donde las familias se van a ir instalando en su interior. Aquí la gente de a poco va llenando la cucheta. Niños, lo que más se ve al interior del tren. De a poquito van llenando los espacios. Estos son los espacios. Son cuchetas chiquititas donde tienen para sentarse y de a poco lo vamos a ver cómo se va llenando. La idea es llegar a Polonia. Son las 3 de la mañana. Y este tren está desbordado de personas que duermen en distintos niveles. Aquí no cabe un alfiler y se extiende todo el tren, completamente todo el tren que salió desde la plataforma número 5. Está repleto de estas personas que buscan una esperanza. Después de varios días viajando, al menos 13 horas haciendo la fila para poder entrar a la estación de trenes, ha terminado toda una noche donde ellos van a entregar sus pasaportes. Aún no sabemos a qué ciudad ubicada en la frontera con Polonia hemos llegado. A ellos no les importa. Lo importante en este minuto es salvar sus vidas y salir de Ucrania. Después de 13 horas de viaje, estas más de 1700 personas llegaron hasta la ciudad de Rubischow, aquí en Polonia, en la frontera. Los alimentaron y ahora siguen las madres y sus niños camino hacia el interior de Polonia. No se sabe bien todavía en qué pueblo se van a instalar. Mira, cómo nos piden. Mira. Lindo registro, Paulina. Te escuchamos. No es listo, no es lindo. Es terrible. Es que estando ahí uno se da cuenta que quienes toman las decisiones no saben cómo marcan generaciones, cómo marcan personas, cómo destruyen personas, cómo hay cosas que no se van a volver a levantar. Haciendo este reporteo, nosotros conocimos un joven, no sé, de unos veintitantos años, que él fue separado chiquitito de sus papás cuando pasó lo de Chernobyl. Se los llevaron a España a los niños algunos a vivir para que no se contaminaran con la radiación. A ese niño le cambiaron la vida y hoy día sigue sufriendo porque es un adulto que no le permite pelear ni combatir por Ucrania porque no ha hecho la reserva militar, pero sigue sufriendo su familia la desesperación. Y seguía parado en una estación de tren con su papá mientras su mamá y su hermana se habían tenido que ir. O sea, se pierde la dimensión del dolor. ¿Ustedes vieron las patitas de esa niña en el tren? Es como el hijo de la Diana, es como la niñita de Roberto. Pero es que no hay derecho. No hay derecho de... de tanta maldad. De tanta maldad, si aquí gana, ¿quién gana? Nadie. Nadie gana, dice Julio Martínez. Y tú dices que los que toman las decisiones no saben el dolor. Yo creo que es peor que eso, yo creo que sí saben. Sí saben y no les importa. No les expresan. Porque además se trata de un pueblo súper marcado. O sea, lo que dices tú, el accidente de Chernobyl, este conflicto del año 94 a propósito de la anexión de Crimea. Bueno, y sin contar con la Segunda Guerra Mundial. O sea, a ver, es un pueblo que ha estado marcado por la guerra, por la división, por la separación de las familias. Entonces, súper, súper injusto. Y a pesar de que ayer escuchaba en uno, creo, de tus reportes, Paulina, a una mujer decir... Era la Andrea. A una chica joven que decía, yo lo tengo en mi sangre, el conflicto. Yo estoy acostumbrada. Probablemente las mujeres ucranianas somos distintas a otras mujeres porque hemos tenido que salir a pelear en otras oportunidades. Pero igual eso no quita lo que sucede por dentro, ¿cierto? No. Lo que pasa es que tienen mucho coraje, Diana. Y las mujeres tienen mucho coraje resguardando a sus niños en las condiciones que los hemos visto. Y los hombres también tienen mucho coraje en decir que van a insistir en la pelea y que se van a armar y que van a dar la lucha. Pero, perdón, es armarlos, es darlos a la lucha, es mandarlos a la muerte.